Recordemos que la administración pública no se usa ni se ocupa, se dirige. Para mí la gestión pública es fundamental. Yo no creo en la gerencia pública porque nosotros no tenemos clientes, nosotros tenemos ciudadanos que tenemos que atender. El gobierno a través de políticas públicas le da la opción a la administración pública de que permeen sus instrucciones a la ciudadanía. Entonces la administración pública es lo que hace posible, es el gobierno en acción. Si usted no lo capacita, es difícil que permeen esas órdenes de una manera correcta hacia el ciudadano. Hay un acuerdo marco que hicimos para el intercambio de alumnos, estudiantes e investigadores. Vamos a intercambiar alumnos, vamos a traer profesores y ellos van a ir al INAP para el avance de sus investigaciones. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis Actualidad Información Red Empresarial, la Academia al Servicio de la Comunidad Muy buenas noches, bienvenidos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la Academia al Servicio de la Comunidad. Y para hoy, además, tenemos un tema muy interesante y un invitado internacional que nos viene a contar sobre un acuerdo que se hizo con la Universidad del Valle y el INAP. Pero antes de entrar a materia, les voy a contar el tema de hoy. Vamos a estar hablando del papel de la Academia en la Administración Pública, Caso, México y Colombia. Y para ello, nos acompaña el presidente del INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, Luis Miguel Martínez Ansures. Pero antes de hablar con el presidente, les cuento que él tiene una hoja de vida que además nos va a dejar muy claro porque tiene toda la experiencia para hablar sobre el tema. Es licenciado en Contaduría y Auditoría Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría y un doctorado, además, en Administración Pública en la Facultad de Ciencias de Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es, como les contaba, presidente del INAP, Instituto Nacional de Administración Pública. Su experiencia, además profesional, abarca como director de Administración en FONATUR, director adjunto en Nacional Financiera, contralor interno de la Procuraduría Agraria, además, coordinador general de Auditoría de la Contraduría Mayor de Hacienda y director general de la Administración de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de la SEP. Así que démosle la bienvenida al presidente Luis Martínez. Bienvenido a Red Empresarial. Buenas noches, muchas gracias por recibirme. Es un honor estar aquí en la Universidad del Valle. Bueno, presidente, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Y entonces, antes de entrar en materia, los invito a ver esta nota introductora. En este programa analizaremos cómo la academia potencia y cualifica las competencias de los servidores públicos, asegurando que cumplan con las múltiples responsabilidades de sus cargos con eficacia, transparencia y rapidez. Profundizaremos en temas clave como la descentralización y la vigilancia de los recursos públicos, fundamentales para garantizar una gestión eficiente en los estados sociales de derecho como el colombiano. Conversaremos con el doctor Luis Miguel Martínez Ansures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública de México, quien visitó la Universidad del Valle para firmar un convenio de colaboración interinstitucional. Descubriremos cómo esta alianza promete fortalecer la colaboración entre ambas instituciones, abriendo nuevas oportunidades en el desarrollo de programas innovadores en administración pública. ¡Bienvenidos! Bueno, y regresamos entonces en esta noche aquí hablando sobre el papel de la academia en la administración pública CASO México y Colombia, y para ello, como les contaba, nos acompaña el presidente Luis Martínez, el presidente de la INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública. Pero antes de entrar en materia, presidente, cuéntenos un poco acerca de su trayectoria. Mi trayectoria profesional, creo que tuve 35 años trabajando en el gobierno federal, en el estatal, he trabajado en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes de la unión. Durante 35 años colaboré en el gobierno, posteriormente me he dedicado a la academia, aunque siempre, desde que salí de la licenciatura, seguimos estudiando y trabajando. Pero ya estos últimos 10 años, 12 años, estamos dedicados a la docencia. Tengo 28 años de ser maestro de posgrado, y creo que algunos 12 libros que hemos publicado nos dan el respaldo necesario para estar al frente de la academia. 12 libros, entonces. Así es, 12 libros tenemos comunicados. Presidente, entonces, para entrar en materia y en este bloque de contexto, pues cuéntenos un poco, entonces, qué es el INAP. El Instituto Nacional de Administración Pública, que el año que entra, cumpliremos 70 años de existencia. Fue creado en 1955 por recomendación de la Organización de las Naciones Unidas. Posteriormente, de la Segunda Guerra Mundial, ya que los países se pusieron de acuerdo en Bretton Woods de repartirse en los sistemas financieros mundiales y tener acceso a los créditos, aquel plan Marshall, para la reconstrucción de Europa. Había también créditos para que el gobierno pasara a ser simple suministrador de servicios y hojas de servicio y permisionario del gobierno, pasaran a crear infraestructura y el gobierno se desarrollara. Fue cuando se vio la necesidad de crear y capacitar al servidor público, profesionalizarlo ya en servicio. Es un nicho diferente a crear en las universidades estudiantes de administración pública. Aquí se trataba de profesionalizar y certificar capacidades y habilidades del servidor público ya en operación. Y ahí nace, junto con el Instituto Centroamericano de Administración Pública, somos los organismos más antiguos en cuanto a esa recomendación de las Naciones Unidas. Ok, presidente. Entonces, perdón, para entender un poco, ¿cómo funciona o cómo contribuir de manera activa en mejorar a los servidores públicos y la ciudadanía este trabajo, entonces, que viene de estas entidades, ¿cierto?, que son gubernamentales, que propenden porque se haga un mejor trabajo desde los servidores públicos en el caso México? ¿Y cómo ve usted, entonces, el caso Colombia? Colombia tiene otra, una escuela superior de administración pública, la ESAP, que se dedica precisamente a lo mismo. El hecho de que tenga diferente nomenclatura no quiere decir que tenga diferente vocación. Somos el único instituto, el Instituto Nacional de Administración Pública de México que sigue siendo una asociación civil. A los otros, que fueron en varios países, los ha absorbido el gobierno. Nosotros seguimos siendo una asociación civil, somos una asociación independiente del gobierno, pero seguimos profesionalizando funcionarios del gobierno en los tres órdenes. ¿Qué es lo que hacemos? Profesionalizarlos, capacitarlos, certificar habilidades y capacidades, darle consultoría, tanto a municipios como a entidades federativas, como al gobierno federal. Entonces, vivimos nosotros de nuestros propios recursos que generamos. No tenemos subsidios de gobierno, pero todos nuestros alumnos, el 95% al menos, son funcionarios públicos. Hemos ya introducido en el mercado de la iniciativa privada o empresa, muchos de ellos porque están dedicados en áreas completas de gobierno. Inclusive hay bancos que tienen áreas de dirección de gobierno, porque la mayoría de sus clientes o esa área o ese nicho se dedica a atender el gobierno y deben entender, con cursos de introducción a la administración pública, dónde están parados, quiénes son, qué entienden. Pero además áreas muy importantes, como las contrataciones públicas, las constructoras, si no tan solo la construcción, la adquisición, las acciones público-privadas, todo ello nosotros les damos la capacitación y en bancos y en empresas de gobierno o aerolíneas han tenido porque damos una maestría también en inteligencia para la seguridad nacional. Presidente, entonces, contémosle a nuestros empresarios, ciudadanos, egresados y estudiantes, ¿en qué capacita el estudio a nuestros servidores públicos? A saber qué es lo que hacen, cómo se actualizan. Nosotros recordemos que la administración pública no se usa ni se ocupa, se dirige. El gobierno, a través de políticas públicas, le da la opción a la administración pública, es la única manera de que permeen sus instrucciones, sus órdenes a la ciudadanía y a la sociedad. Entonces, la administración pública es lo que hace posible, es el gobierno en acción. Si usted no lo capacita, es difícil que permeen esas órdenes de una manera correcta hacia el ciudadano. Entonces, no tan solo hay que dar instrucciones, hay que capacitarlo para saber qué es lo que se va a hacer, por qué se cambia una política, por qué se hace de diferente manera. Y esa es la forma en que nosotros capacitamos al funcionario público, además de las agendas contemporáneas que hay ahora en nuestros tiempos, como es género, medio ambiente, animalidad, diversidad, inclusión, todo eso es capacitación que nosotros damos al servidor público. Bueno, presidente, ya vamos a seguir hablando entonces de este tema tan interesante que estamos conversando en esta noche de hoy, porque hoy estamos hablando del papel de la academia en la administración pública, caso México y Colombia. Y bueno, los invito a ver entonces toda la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. La Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle celebró la clausura del Diplomado en Planeación y Gestión de Proyectos Sociales Proyectando el Futuro con Voz. Este programa, impulsado por el proyecto Lidero con Voz de las fundaciones Plan y Foro Suroccidente, con apoyo de la Unión Europea, buscó fortalecer las organizaciones sociales de Jamundí, Suárez y Buenos Aires, promoviendo la gobernanza territorial, los derechos humanos, la igualdad de género, el cuidado ambiental y la construcción de paz. El día de hoy nos encontramos haciendo el acto de clausura de un diplomado que hemos hecho con la Facultad de Ciencias de la Administración y su área de extensión para fortalecer las capacidades de líderes y lideresas que participan del proyecto Lidero con Voz. Lidero con Voz es un proyecto realizado por Fundación Plan y Fundación Foro en cooperación con la Unión Europea. Nuestro propósito es fortalecer las capacidades de las organizaciones que le apuestan a la construcción de paz en el territorio, a la generación de oportunidades para niños y niñas y que con su trabajo nos demuestran la importancia de tejer relaciones significativas en el territorio. Entonces estamos muy felices de esta actividad, de haber encontrado en nuestra Universidad del Valle el mejor socio de formación para realizar el proceso y contribuir a los procesos que nos hemos propuesto desde el proyecto. Hoy estoy agradecido por todo lo que logramos aprender en este diplomado porque para las organizaciones sociales que trabajan en los territorios dispersos, en las comunidades rurales, comunidades de enfoque étnico diferencial, siempre ha sido complejo el hecho de generar proyectos, por ejemplo, poderlo escribir porque nosotros tenemos la capacidad de soñarlo, tenemos la capacidad de tener esas ganas de ayudar a una comunidad, pero en muchas ocasiones no tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. y hoy en el Diplomado Proyectando el Futuro con Voz logramos aprender desde cómo organizarnos hasta cómo gestionar y liderar una propuesta para una organización. Este Diplomado es muy importante ya que nos brinda herramientas para poder materializar lo que hacemos diariamente en el territorio, ya que lo trasladamos a un proyecto el cual podemos desarrollar a cabalidad llevando más desarrollo a lo que hemos venido trabajando por años en el territorio, como es el trabajo con niñas, niñas, adolescentes y jóvenes en la construcción de paz, medio ambiente, género y todo lo que hemos venido trabajando con Lidero con Voz, Plan y Foro. 35 líderes y lideresas de las organizaciones sociales participantes recibieron formación en el fortalecimiento organizativo y la incidencia política a través del manejo de los procesos de planeación social así como el diseño y elaboración de proyectos sociales que impacten positivamente sus territorios. Facultad de Ciencias de la Administración Excelencia con Talento Humano Regresamos entonces en esta noche aquí a Red Empresarial como les contaba hablando sobre el papel de la Academia en la Administración Pública Caso México y Colombia para ello nos acompaña un invitado muy especial directamente desde México el presidente Luis Miguel Martínez Ansures quien es el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública entonces presidente para continuar hablando ¿cuál ha sido el papel de la Academia en la enseñanza de la Administración Pública? Ha sido fundamental nosotros recordemos que el servidor público empezó siendo un simple empleado pero cuando se diversificaron las actividades del gobierno de una manera contundente pero además déjeme decirle en el uso de las nuevas herramientas estamos hablando de la robótica de la inteligencia artificial todo lo que sea todos los servicios que se han hecho en línea y computarizados tenemos que capacitar para actualizar y darle las herramientas necesarias al gobierno que pueda hacer dar el mejor servicio así es para mí la gestión pública es fundamental yo no creo en la gerencia pública porque nosotros no tenemos clientes nosotros tenemos ciudadanos que tenemos que atender y hacerlo correctamente y eficazmente no son clientes ellos no pueden ir a la tienda en frente a cambiarse nosotros tienen que recibir el servicio que les damos y que debemos de dar los bien porque es el contacto de la ciudadanía con el gobierno nosotros somos el aparador del gobierno entonces debemos hacerlo correctamente y para ello debemos darles todas las herramientas y la capacitación necesaria para mantenerlos actualizados Presidente y entonces hablando de esa visita tan especial que usted está aquí en Cali, Colombia cuéntenos cómo ha sido un poco de ese acuerdo institucional que acaba de firmar con la Universidad del Valle ese acuerdo es muy importante mire hay un acuerdo marco que hicimos para el intercambio de alumnos estudiantes e investigadores vamos a intercambiar alumnos vamos a traer profesores y ellos van a ir para el INAP y también vamos a darle la capacitación a nivel de posgrado en los coloquios doctorales con maestros nuestros con otra visión aunque sea en línea para el avance de sus investigaciones sobre todo todo en las áreas que somos más trascendentes y que tenemos más experiencia como es la seguridad nacional como es el género como es las teorías que tenemos nosotros que atravesar la inclusión la innovación el uso de herramientas modernas en eso estamos trabajando con ellos y vamos a intercambiar experiencias en las investigaciones doctorales vamos a también en la materia de edición de publicaciones vamos a hacer sinergia y las dos instituciones vamos a publicar libros y escritos que a los investigadores tienen valor curricular y le suman puntos académicos bueno entonces celebramos además aquí en la universidad del valle ese acuerdo internacional con el instituto nacional de administración pública desde méxico y por supuesto nuestra universidad del valle la facultad de ciencias de la administración auguramos todos los éxitos tanto para los estudiantes que hagan intercambio igualmente para los profesores pero entonces para continuar hablando presidente martínez lo invito a ver toda la actualidad de la facultad de ciencias de la administración de la universidad del valle en red empresarial reconocemos la pujanza de empresas que generan desarrollo en la región Johanna Liscano Accesorios nace hace 10 años a partir de que tenía un evento especial un vestido muy singular no encontraba un diseño para este outfit y encontré un lugar donde vendían los insumos decidí tomar el taller diseñé mi propio accesorio y a partir de allí entonces en la universidad en la oficina me decían yo a que accesorios tan lindos me encanta donde los compraste y yo no yo los hago yo los diseño entonces a partir de allí nace solo trabajamos pedrería trabajamos con insumos de alta calidad trabajamos con oro bajo pedido Swarovski piedras como ágatas perlas amatistas nuestra marca lo que quiere es llegar a todas las mujeres hacerlas sentir especiales bonitas subirles su autoestima tenemos un plus que es la asesoría personalizada entonces mis clientas me buscan Johanna tengo tal evento tengo este vestido entonces así mismo la asesoramos con el diseño que le quede perfecto para la ocasión nuestros diseños las hacen sentir seguras porque son diseños únicos personalizados de alta calidad donde van a quedar súper bien en todas sus ocasiones especiales los invito a seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como Johanna Liscano accesorios chao gracias Facultad de Ciencias de la Administración excelencia con talento humano bueno y regresamos entonces en esta noche aquí a Red Empresarial hablando como les contaba hace un ratito del papel de la Academia en la Administración Pública Caso México y Colombia y para ello nos acompaña esta noche de hoy el presidente Luis Miguel Martínez Ansures por supuesto el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública entonces ahora sí cuéntenos por favor específicamente cómo es este convenio con la Universidad del Valle hay un convenio específico déjeme platicarle que somos miembros tanto la Universidad del Valle como el Instituto Nacional de Administración Pública de México del Instituto Internacional de Ciencias de la Administración que tiene su sede en Bruselas, Bélgica esa tiene a su vez tres organismos uno el Instituto Asiático de Administración Pública otro el Europeo que es el más grande y se formó hace 15 años el Instituto el Grupo del Latinoamericano de Administración Pública actualmente lo preside un catedrático de la Universidad del Valle el doctor Rubén Darío Echeverry entonces la convención anual del 2024 se va a llevar a cabo en el Instituto Nacional de Administración Pública de México los días 22 23 y 24 ahí asisten todos los países de Latinoamérica y de España en ese grupo donde deliberamos y nos actualizamos en materia de profesionalización y servicio al servidor público ah bueno eso está muy interesante presidente y cuéntanos un poco entonces más detalles acerca de cómo será esta etapa de encuentro en el que irán pues todos los países de Latinoamérica a México está compuesto de tres días fundamentalmente habrá tres conferencias magistrales una del doctor Edgar Varela ex rector de la Universidad del Valle otra de un europeo que no tenemos aún confirmado y otra de su servidor posteriormente hay mesas de debate y análisis durante el primer día hay una en la primera que va a tratar sobre la inteligencia artificial en el día segundo va a haber tres mesas de liberación hay los panelistas dirigen el tema pero todo el auditorio participa con sus comentarios y en el tercer día también tenemos otras dos mesas y cerramos con una premiación de una presea que da el Instituto Nacional de la Administración Pública al prestigio de la Administración Internacional Salvador Martínez Cabañas que se le va a otorgar a un investigador de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil ok presidente entonces ya para cerrar cuéntenos usted cómo ve reflejado en los gobiernos el buen ejercicio público por parte de los y las funcionarias en caso México y Colombia mire a pesar de los cambios y la alternancia en poder los países siguen trabajando porque la dinámica de la Administración Pública es pausada y tiene sus tiempos diferentes los gobiernos tienen el cortoplacismo de lo electoral les surge a ellos esto la Administración Pública es la que es posible y le da estabilidad a los gobiernos aunque cambien los gobiernos y que lleguen nuevos funcionarios siguen trabajando miren en el mundo hay países que no han tenido gobierno durante lapsos prolongados España tuvo 11 meses sin gobierno y aún así siguen trabajando Brasil cuando la denostación de Dilma Rousseau y el presidente interino estuvo en la línea de la imputación estuvieron trabajando un país de 220 millones de habitantes seguía funcionando y sigue funcionando por la Administración Pública no por el gobierno Luxemburgo ha tenido los cantones suizos en fin si ha habido tiempos en los que el gobierno no se ha podido poner de acuerdo pero los países no pueden dejar de suministrar sus servicios y atender al público y a la sociedad en general esa es la Administración esa es la Administración Pública debe ser así no debe seguir funcionando así no haya entonces un gobierno independientemente si es de derecha izquierda o centro siempre se piensa que todos son imparciales o parciales nadie puede ser imparcial debemos ser objetivos correcto porque todos tenemos cargas emocionales y culturales que nos llevarían a ciertas tendencias el gobierno se debe dedicar la Administración Pública a proporcionarle los servicios a la sociedad en general y estas son las líneas que el gobierno marca los gobiernos los gobiernos no usan ni ocupan la Administración Pública la dirigen pero para dirigirla hay que saber qué es lo que quieren hacer qué es lo que vamos a dirigir también y con qué equipo de trabajo contamos eso también es muy importante saber con qué profesionales se rodean esos gobiernos entonces presidente algo que quiera usted recomendar a nuestros televidentes que nos ven hasta ahora nuestros estudiantes egresados que se conectan por red empresarial pensar que la Administración Pública debe ser una vocación no es una chamba es una vocación porque usted debe ofrecerles un proyecto de vida lo que le dé una estabilidad lo que le dé tranquilidad a la sociedad que están capacitados y que les dan buena atención no es por eso le digo que es una vocación en cambio el gobierno es una pasión son actividades diferentes y hay que saber diferenciar una cosa de otra y no puede usted llegar de un nuevo gobierno y cambiar a todos los funcionarios hay partes en las que operan y dan estabilidad a esos gobiernos en cualquier país del mundo bueno presidente muchísimas gracias le agradecemos por haber estado aquí esta noche en Red Empresarial el agradecido soy yo es un honor estar aquí ah bueno muchísimas gracias a usted por contarnos además y celebramos como les contábamos este convenio por parte de la Universidad del Valle la Facultad de Ciencias de la Administración y por supuesto el Instituto Nacional de Administración Pública desde México les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en esta noche recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales en Facebook estamos como Administración Univalle en X y en Instagram estamos como Admon Univalle recuerden también que nos pueden escribir a nuestro correo a nuestro correo electrónico red empresarial arroba correo univalle punto edu punto co así que les deseo una muy feliz noche y nos vemos en el próximo capítulo red empresarial el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle análisis actualidad información red empresarial la academia al servicio de la comunidad de la Universidad